Viva la falla, la siguiente, luchamos hermanos contra los dinanos y los franquetes, rojo pendón, negro color, luchamos hermanos en que le va a dar y le vamos a morir. En los tiempos de libera Torquemana, los fascistas no querían matar, aliados con naciones extranjeras, como Italia, Alemania, Portugal. Empezaremos con el trono y acabaremos con el clero, que es el animal más fielo, al servicio del poder, viva la falla, la siguiente, luchamos hermanos contra los dinanos y los franquetes, rojo pendón, negro color, luchamos hermanos en que le va a dar y le vamos a morir. Si las flores se enfraran y se enfiaran, la paliza que van a alegar, si ya hay un acuerdo muy tondo, libertad, libertad, libertad.